yo soy frank martínez de pronto algunos me conocen por la faceta de comediante pero esta vez quiero hacer entrevistas y hablar con personas que hacen cosas muy chéveres por los demás acompáñenme a conocer más de cosas que nos pegan en el corazoncito que mueven la fibra y nos vamos a reír también vamos a pasar muy rico muy horrible esos hombres que le tienen miedo contra que lo que haya de cual es que la tres minutos de ahí tostay y aparte de esa paloma yo